En un reporte actualizado, las autoridades policiales informaron que al menos tres civiles y el presunto pistolero fueron quienes murieron en el tiroteo desatado en el centro comercial Greenwood Park de Indiana al anochecer del domingo. La policía detalló que recibió una llamada donde se alertó de unos disparos que ocurrieron dentro del área de comidas del centro comercial alrededor de las 6 de la tarde del domingo 17 de julio, y para la noche ya había una fuerte presencia policial de agentes del departamento de policías de Greenwood y del departamento de policía de Indianapolis, reseñó KTALA. El video recién publicado por la policía de Ubalde comienza con al menos dos oficiales caminando afuera de la escuela donde uno le advierte al otro que el pistolero podría estar adentro. En el video los agentes expresan repetidamente su confusión sobre dónde está el tirador y si los estudiantes estaban dentro de todos los salones. Nuevos pagos directos por un valor de 3.200 dólares serán enviados dentro de pocas semanas a decenas de miles de estadounidenses elegibles. El estado de Alaska planea comenzar a distribuir el cheque del Fondo de la Riqueza Petrolera de este año y un pago especial de ayuda energética a los residentes el próximo 20 de septiembre de 2022. Una gran tragedia se ha suscitado este fin de semana luego de darse a conocer la sensible muerte de un reconocido compositor que se ganó los corazones de millones diamantes de la música pub underground en español. La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales. Se trata del libérrimo compositor Malcolm Scarpath, quien ha fallecido a los 62 años. El artista logró formar una larga trayectoria en donde publicó varios discos. De igual manera, compartió algunos temas de blues, experimental, con Ñaco Goñi y otras celebridades más, según ABC. Aunque fue en los primeros días de este mes que se dio a conocer que Lorenzo Méndez y Chiquis estaban legalmente divorciados, la realidad es que esto sucedió desde el pasado 13 de junio. La pareja había llegado al altar el 29 de junio de 2019 y se separó de manera definitiva en septiembre del 2020. Fue hace apenas unos días que el cantante, quien fuera vocalista de la original banda El Limón, ofreció una reveladora entrevista donde aseguró, entre otras cosas, que en realidad el que sufrió abuso durante su matrimonio fue él, y no su entonces esposa, quien ha afirmado lo contrario en varias ocasiones. Una ronda de tormentas eléctricas podría terminar este lunes en el lado más poderoso, a través de partes de las llanuras del norte, cerca de la frontera con Canadá, con otra ronda de tormentas eléctricas que probablemente se desaten en el noreste, informó Fox Weather. Un fuerte frente frío que empuja al este de las rocosas está trayendo la mayor amenaza de tiempo severo a lo largo del norte de Dakota del Norte y en el este de Montana, con un riesgo de clima severo que se extiende más en el este en el norte de Minnesota, Wisconsin y la península superior de Michigan. Especialmente al final del día, acotó el referido medio. Por más de cuarenta años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispanico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós, traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales.